A la letra de ti, te pido que en el reloj, que en estos dos corazones nunca las cante, que en estos dos corazones nunca las cante. Gracias, Bernaballo. Gracias, Bernaballo. Gracias, Bernaballo. Gracias, Benaballo. Gracias. Esto es Ecuador. Esto es Ecuador. En la provincia de Rodrigo, de Álvaro. Vamos. A ver, ¿quién quiere empezar esta canción? Vamos. ¡De esta tierra, Bernaballo! ¡De esta tierra!